Y tenemos a un invitado especial, al cual le voy a saludar ahora. Él es Carlos Slepoi. Muy buenas tardes, Carlos. Buenas tardes, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muchas gracias por estar aquí. No, al contrario. Por si alguien no lo sabe, Carlos es abogado y está implicado directamente con esta demanda, con la conocida querella argentina. Así es, ¿verdad, Carlos? Efectivamente, soy uno de los abogados de la querella argentina. ¿Se va a hacer justicia al final? Bueno, eso esperamos, ¿no? De hecho, es lo que esperan las víctimas, ¿no? Por eso han recurrido, ante la denegación de justicia sistemática que existe en España, han recurrido a la jurisdicción universal, en este caso a la jurisdicción argentina, como en su día las víctimas argentinas y chilenas y otros países latinoamericanos recurrieron a la justicia española en búsqueda de la justicia que era negada, ¿no? ¿Quién ha negado ese proceso? Porque llama la atención, Carlos, y es lo que acabas de explicar. Quizás es porque ya lo tenemos interiorizado, pero estamos hablando de unos crímenes cometidos aquí en el Estado y se están juzgando en Argentina. Sí. ¿Por qué? Bueno, es una historia, ¿no? Como sabemos, ha habido pactos por los cuales se decidió en su momento no investigar estos crímenes. Se dictó una ley de amnistía que, bajo el pretexto de favorecer a quienes estaban presos, en realidad favoreció fundamentalmente a los franquistas que habían cometido múltiples crímenes que nunca fueron investigados. Se desarrolló, por tanto, durante décadas una política de desmemoria y de olvido y cuando finalmente han surgido nuevas generaciones, fundamentalmente la llamada generación de los nietos, y a ellos nos han ido acompañando diversos sectores de los que han sido sometidos a trabajo esclavo, exiliados, bebés robados, expresos políticos, etc. Esto se ha reanimado y, como se sabe, Garzón inició unas investigaciones que fueron paralizadas por la propia justicia española, ¿no? ¿Por qué? Por la Audiencia Nacional. ¿Por qué, Carlos? Bueno, se alegó desde el punto de vista jurídico algo que parece mentira que se haya argumentado en España, precisamente cuando España es vanguardia, ha sido vanguardia, lamentablemente hoy está en el fútbol de cola, pero ha sido vanguardia en la aplicación universal de los derechos humanos y en este principio de justicia universal. Sin embargo, evidentemente aquí hay una trama tanto de intereses como de ideas o de ideologías que han impedido que se investiguen los crímenes del franquismo. Y esto ha culminado con, no solamente con la sentencia del Tribunal Supremo que ha decidido que no se puede investigar, única sentencia, por otra parte, me parece importante por la eventualidad de que jueces españoles se atrevan, jueces españoles y de distintos lugares del Estado español se atrevan a investigar estos crímenes, sino que además de la sentencia dictada por el Tribunal Supremo, los recursos que se han interpuesto por parte de las víctimas ante el Tribunal Constitucional también han sido inadmitidos, lo cual demuestra que evidentemente no se quieren investigar estos crímenes. Carlos, estás aquí y enseguida vamos a hablar de qué esperanzas pueden tener esas víctimas, esas personas que llevan años y años pidiendo justicia. Hay novedades, enseguida vamos a hablar, hay imputaciones preparadas en este caso y cuando hablamos de imputaciones es de pedir responsabilidades a personas con nombres y apellidos por esos crímenes. pero tú conoces desgraciadamente bien lo que son las torturas del secuestro de otra dictadura, de la Argentina. Creo que es importante también que cuentes un poco de qué manera tú estuviste secuestrado y torturado. Bueno, yo fui secuestrado inicialmente, posteriormente felizmente fui detenido ante el golpe militar en mi país y por tanto eso permitió que fuera legalizado y fuera por tanto a parar una cárcel. Estuve detenido durante 20 meses y posteriormente me expulsaron hacia España. Tuve una enorme suerte porque muchos de mis amigos, de mis compañeros, de tantos argentinos y personas que viven en Argentina y que no eran argentinos sufrieron la desaparición, como se sabe. El cálculo aproximativo que se establece son unas 30.000 personas desaparecidas en la Argentina en un periodo muy corto. Dictadura es importante en comparación con la dictadura española. Fueron 7 años de dictadura en comparación con los 40 años del franquismo. Y me parece importante destacar que por una serie de circunstancias apenas cayó la dictadura en Argentina, se pretendían naturalmente hacer pactos de impunidad pero la fuerza del movimiento social fue tan grande que obligó a que se hicieran los célebre juicios contra las juntas militares, que se constituyeron una comisión de la verdad y posteriormente se dictaran leyes de impunidad. Este es un tema muy interesante de ver cómo se desverosó luego el camino para terminar con la impunidad. Pero, bueno, el saldo de la dictadura militar argentina fue tremendo. Esto se extendió a toda América Latina, como se sabe. Hubo lugares de América donde fue aún mucho peor, como Guatemala, con 200.000 víctimas, Centroamérica, distintos países de América Latina, etc. Lo decía más que nada para apuntar también que quizás hay una implicación y es lógico que tú has vivido la represión de una dictadura como puede ser la argentina. Vamos a hablar de qué esperanza pueden tener esas cientos de personas que bien conocemos. Seguramente que algunas de ellas nos están viendo, yo animo también, como cada tarde que utilicen el teléfono 902 540 541, pues para pedir justicia. Justicia también quiere la jueza argentina Servini, que estuvo aquí en mayo instruyendo esta querella. Recordáis que estuvo además con los conocidos hermanos Calzada y también con Félix Padín. Tenemos noticias tristes de Félix Padín, este sindicalista que vivió un tormento años en campos de concentración franquistas, pero que no verá finalmente acabada su causa porque ha fallecido recientemente. Este fue el paso de la jueza Servini por Euskadi. La visita de la jueza argentina María Servini a Euskal Herria fue para muchas víctimas del franquismo un hecho que nunca olvidarán. Lo fue también para el recientemente fallecido Félix Padín, quien por primera vez en su vida y a sus 97 años pudo narrar en primera persona el calvario al que fue sometido en campos de concentración franquistas, donde fue utilizado como esclavo. El de Félix fue uno de los muchos testimonios que la jueza escuchó. Declaraciones a algunas víctimas del franquismo personadas en la causa abierta en Argentina que con sus palabras contribuyeron a que María Servini profundizara la investigación. Que hayamos tenido que esperar tanto tiempo para públicamente decir lo que pasó entonces. Aunque no llegue al juicio de Nuremberg, por lo menos al franquismo será juzgado o se intentará juzgar. Yo les hubiese dado a ellos solo un año de sufrimiento y no 78 que llevo yo. Se debe seguir buscando porque yo dentro de todo el dolor que he pasado, porque hemos pasado mucho a raíz de aquello. Después que enterré a mi padre, los restos de mi padre, es como una paz. La querella argentina es una manera de hacer visible a nivel internacional una realidad que algunos parecen querer obviar. Es también una forma de sacar de la oscuridad a muchas víctimas que hasta ahora se han sentido ninguneadas. Víctimas que hubieran preferido que fuera la propia justicia española la que se encargará de investigar los crímenes de la dictadura, pero que en vista de que eso no parece posible, aplauden la valentía de los impulsores de la querella argentina. La propia ONU, los relatores de la ONU, Amnistía Internacional, están diciendo que hay que abordar el tema del franquismo, que es el único Estado en el mundo y la única dictadura del mundo que no ha sido todavía ni siquiera juzgada. Estos días, Euskadi vuelve a recibir a otro letrado de la querella argentina, Carlos Slepoi, un abogado en opinión de muchos entregado a la justicia, a la memoria y a la reparación. Un hombre que vivió en primera persona la cárcel, las torturas y el exilio y que trabaja incansablemente para sacar a la luz los crímenes franquistas y evitar que nadie quede impune ante lo que él ha llamado uno de los peores genocidios del siglo XX. El abogado ha anunciado novedades importantes en el caso. Se muestra optimista, pese a los últimos varapalos que han supuesto las recientes extradiciones frustradas de Jesús Muñecas y Billy el Niño, lo que para él es una demostración, dice, de que España puede acabar siendo refugio de criminales franquistas. Carlos Slepoi no entiende el presente sin tener en cuenta el pasado. Cree que olvidar el pasado sería proteger a los criminales. Se hablaba en el vídeo de Muñecas y de Billy el Niño. Te voy a hacer una pregunta muy concreta, a ver si podemos saberlo. Bueno, sé que hay una intención por parte del denunciante de que el juzgado de Azpeitia tome declaración a Muñecas. ¿Será posible? Bueno, nosotros estamos trabajando en ese camino, ¿no? Hay una regla del derecho internacional en relación con los crímenes contra la humanidad que establece que cuando se solicita la extradición de una persona y por algún motivo no se deniega esa extradición, hay obligación de juzgarla en el propio país. Por tanto, lamentablemente, por parte de la Audiencia Nacional se ha decidido no extraditar, pero tampoco se ha decidido someter a juicio en España, en este caso en el País Vasco, a Muñecas, ¿no? Al que le correspondería, dado que el crimen se cometió en Zaraus al juzgado de Azpeitia. Antonia Rizabalaba es el vecino de Ondarroa que denuncia... Antonia Rizabalaba, que denuncia torturas en el cuartel de Zaraus, ¿no? Sí. Pero me parece importante destacar, porque esto creo que es especial relevancia, que el fiscal en la causa, Martínez Torrijo, el que informó en la Audiencia Nacional en ese momento, él dijo, balbuceando porque no se creía lo que estaba diciendo, que no podía ser extraditado, porque entendía que los delitos que había cometido eran delitos aislados y, por tanto, no eran imprescriptibles, no eran un contexto de crímenes contra la humanidad, pero, sin embargo, que debían ser escuchadas las víctimas por un juez. Y en el caso de Muñecas, dijo, especialmente por un juez de Azpeitia. Eso lo dijo el fiscal que informó en esta causa y respecto del otro, González Pacheco, y el niño también reiteró lo mismo en relación con los delitos cometidos. ¿Es posible que veamos a estas dos personas declarando delante de un juez por las denuncias de torturas? ¿Lo crees, Carlos? Lo creo, no solamente lo creo, se me acusa de muy optimista en estos temas, la verdad que lo soy bastante, porque la historia demuestra que mientras una sociedad está decidida que se haga justicia, esta finalmente se logra, ¿no? Y en este caso se han logrado cosas muy importantes. Fíjate, ha venido la jueza argentina, no solamente ha entrado aquí, y ha tomado declaraciones en el País Vasco, en Andalucía y en Madrid, sino que aparte, jueces del País Vasco, de Andalucía y de Madrid, gustosos tomaron declaraciones ante la misma. Yo te puedo asegurar, estuve en la declaración de Madrid, que tomó el juez Fernando Andreu, y estoy seguro que él estaba deseoso de tomar esa declaración, no a nombre de un juez extranjero, sino a nombre propio, de la propia justicia española, ¿no? Por tanto, ¿qué es lo que se opone a que los jueces españoles actúen? En realidad, nada se opone, porque un juez español puede declarar que la ley de amnistía, que es la que se interpone como obstáculo para esto, o cualquiera de los argumentos que se dan para investigar, son inconformes con el derecho internacional. Se oponen a los tratados internacionales que obligan a España a investigar estos crímenes y, por tanto, podrían ir adelante. Carlos, entonces estamos ante un panorama que puede ser el de que se abran causas en diferentes juzgados del Estado contra personas. Y me gustaría hacerte una pregunta, porque has avanzado que va a haber novedades de aquí a dos meses y hablas de imputaciones. Sí. Perdóname, yo sí te pregunto, imputación a 20 personas, y tengo aquí una información en la que se detalla que hay una larga lista de torturadores, presuntos torturadores, al parecer jueces y ex ministros del franquismo, que siguen vivos. Sí, sí. Y tienen nombres y apellidos. Y tienen nombres y apellidos. Nosotros hemos presentado una lista el año pasado en la que estaba, entre otros, Martín Villa, en cuanto responsable principal de la matanza que ocurrió el 3 de marzo de 1976 en Victoria, de varios ministros que convalidaron con su firma sentencias de muerte de las dictadas contra Puyantich y contra los cinco fusilados en septiembre del año 1975. Hemos incorporado una nueva lista de ministros imputables en relación con estos hechos, porque nosotros consideramos inadmisible que personas que han dictado en una dictadura tan feroz como fue la dictadura franquista, sentencias de muerte, no se han sido llamados siquiera a prestar declaración ante la justicia. Y no solamente eso, sino que han sido premiados. Muchos de ellos han sido ministros, o han sido senadores, o han sido diputados, o han sido miembros de los consejos de administración de grandes empresas. Entonces, nosotros vemos que este es un precio muy alto que se ha pagado en la transición española y que es hora de revertir esta situación. Has nombrado que en esa lista aparecería Rodolfo Martín Villa, y que fuese ministro de Interior. Y Utrera Molina, por ejemplo. Utrera Molina. Sí, sí. Nosotros lo tenemos planteado esto. En realidad lo hemos planteado, nosotros sabemos que esto es un planteo que se está analizando en la justicia argentina, que lo está analizando la fiscalía. Yo he viajado a Buenos Aires y he vuelto hace muy pocos días. Por parte de la fiscalía se está haciendo un informe muy extenso, muy detallado acerca de estos temas, y entre las medidas que se van a adoptar, nosotros esperamos que al menos algunas, que por parte del fiscal, en cuanto al dictamen fiscal digo, que algunas de las medidas que se tomen son las imputaciones de estas personas. Que por otra parte sería la reedición, porque esto no sería la primera vez que ocurre. Sabemos que ha habido cuatro pedidos de imputación de estas dos personas que no fueron extraditadas, pero que tienen, pesa sobre ellos, una orden internacional de detención, con lo cual si salieran de España podrían ser detenidos y extraditados a Argentina. Y esperamos que lo mismo ocurra con estas personas de las que estamos hablando. Tenemos muy claro de que la justicia argentina tiene un límite. Aquí no se trata de hacer justicia a través de la violencia. No puede un juez argentino arrancar de la geografía española de estas personas. Tendrán que ser las autoridades españolas las que den su visto bueno a esto. Pero teniendo el precedente, Carlos, teniendo el precedente, lo que ha ocurrido con Benítez y Muñecas... Sí, pero bueno, tendrán una orden internacional de detención. Bueno, quedará claro que están siendo protegidos por la justicia española, por el gobierno español, lamentablemente, y creo que esto avivará el deseo de justicia interiormente. Para terminar con esto y como figura, en su momento, por parte de la Audiencia Nacional de España, se dictaron respecto de los dictadores argentinos 198 órdenes internacionales de detención. Estas órdenes eran sistemáticamente denegadas y pedidos de extradición. Sistemáticamente denegados por parte de las autoridades políticas argentinas. Ni siquiera se daba traslado a la justicia, como sí se ha conseguido en este caso. Sin embargo, llegó un tiempo en que fue tan insoportable la presión internacional y la presión social desde dentro del país que cayó la impunidad. Hoy en Argentina hay más de 500 procesados, muchos de ellos a cadena perpetua, que es una pena que existe en Argentina. Hay más de 1.000 procesados y hay juicios en todo el país. Esto fue posible por muchas cosas, pero de modo muy señalado por la actuación de la justicia internacional. Nosotros confiamos en que esto suceda aquí. Confiamos en que así va a ser. Justicia llega tarde, ¿no? No sé, en muchos casos llega tarde. Sí, en este tipo de crímenes, lamentablemente, la justicia llega tarde. Pero el camino hacia conseguir la justicia, que siempre es un horizonte que no se puede conseguir, siempre habrá cuestiones que queden pendientes, ¿no? Pero la lucha por la justicia ya es justicia, ¿no? Por tanto, el hecho de que existan estas actividades, que exista la querella argentina, de que existan estos reclamos, ya es un modo de estar reparándose y reparando. Por tanto, nosotros creemos que en el camino también está la construcción de la justicia y que la justicia no es un juez o una administración de justicia, es un derecho que tienen los seres humanos, ¿no? Y que es un derecho que cuando es negado hay que conquistarlo, ¿no? La lucha por esa conquista, como toda lucha por un derecho, es una lucha gratificante y reparadora en sí misma, ¿no? Por tanto, por eso la gente con tanta alegría participa en esto a pesar de tanto dolor, ¿no? Espero que se haga justicia. Carlos, un placer, desde luego, tenerte aquí. Bueno, muchísimas gracias. Nada, muchísimas gracias a ustedes. Y aclaro de que yo no soy español, pero soy nieto de españoles, soy español, de nacionalidad española adquirida, porque resido hace 37 años en España, y que yo tuve la enorme suerte de ser abogado en la causa que se llevó en la Audiencia Nacional respecto de los crímenes de Argentina, ¿no? Ese es un poco el aporte que yo estoy dando y, por tanto, conozco perfectamente la importancia que tiene el ejercicio de la justicia universal. Lo dicho, muchas gracias. Muchas gracias, Carlos.